Buenas, muchas gracias a los patrocinadores y a los organizadores por la invitación. La verdad que poder venir de Perú a México es un placer, siempre soy bien tratado y tengo grandes amigos aquí. Hacía como ocho años que no visitaba México y he visto buenos colegas. Estos dos días de evento he podido intercambiar conversaciones con algunos productores. Entonces las láminas, fui ajustándolas un poquito ayer por la tarde y en la noche para que os sea más interesante. Hablar de cultivo intensivo, viendo lo que habéis evolucionado aquí, pues voy a sacar conceptos muy generales porque todo lo que es intensivo se complica más que si es semi-intensivo. Es decir, hay mucha más presión. Se produce más, pero todo se complica más. Entonces voy a meter unos matices teóricos sencillos y después al final, que quiero que lleguen todos antes del almuerzo, voy a hablar un poquito de Marinasol, que es la empresa que estoy ahora mismo operando en Perú, que es un cultivo intensivo bajo invernadero, pozas de media hectárea bastante interesantes. Así que por favor, lleguen al final. Bueno, cultivo intensivo de camarón, consideraciones generales y experiencias. Bueno, esta gráfica la conocemos todos. Bueno, al final, de alguna manera, pasar de un cultivo intensivo, semi-intensivo, extensivo y viceversa, pues el tema principal es la alimentación natural. Al final, intensificar los cultivos te requiere no solo alimentación artificial, mayor porcentaje proteína, mejor calidad de alimento, etcétera, sino aparte, pues tienes una inversión inicial bastante más grande, bastante más grande, y después tienes un CAPE recurrente que tienes que ir amortizando. De igual manera, sabemos que tenemos más susceptibilidad a enfermedades. Saco estos dos trabajos que son bien recientes. Esto se publicó este mes pasado prácticamente, y esto fue realmente en el TARS de agosto, donde se juntaron varios expertos de la industria hablando un poquito de cómo iba la producción de camarón en el mundo y comparando un poquito entre Asia y Latinoamérica. Sabemos que Asia es un cultivo intensivo y Latinoamérica es un cultivo semi-intensivo y en algunas partes más extensivo. Entonces, yo resumo un poquito, ahí dejo, pues, para que podáis buscarlas en internet y más o menos resumir un poquito lo que yo pude ver. Se hizo un análisis SWOT del mercado, ya lo hemos visto con las presentaciones sobre comercialización, y vamos, estamos hablando de que se va a llegar a 5 millones de toneladas de consumo en el 2030. Evidentemente, hay que producirlas para que se consuman. O sea, no es solo querer. Entonces, nosotros ahora mismo estamos acá. O sea, el 2030 son 5 millones de toneladas. Otro aspecto bien interesante es que Latinoamérica, evidentemente Ecuador, gana mercado frente a Asia. Un 13% y Asia cae un 4%. La caída en Asia está muy influenciada por China. No se sabe mucho lo que están produciendo realmente, pero influye mucho China. Pero es importante este dato. Y aquí, bueno, de alguna manera se destacan los tres modelos. Ya digo que esto no es, lo he sacado yo simplemente de lo que han explicado. Un modelo latinoamericano, un modelo de India, que es un modelo un poco más intensivo y es la realidad. Y el modelo, pues, Vietnam, Tailandia, Indonesia, que es un modelo más intensificado. Aquí podéis ver un poquito, de alguna manera, las productividades por esta área, la sobrevivencia y los performance. También se encuentra un dato muy interesante que el reparto para el 2030 se supone, o los expertos nos dicen, que el 40% va a ir a Latinoamérica y el 48% a Asia. Y que el 70% de la producción en Latinoamérica sea con un modelo más intensivo. Eso es una realidad. Es decir, no es fácil, con las hectáreas que hay disponibles, crecer tanto volumen. Entonces, de alguna manera, sí que se va a dar un paso hacia intensificación si queremos cumplir con esa demanda mundial. Y Latinoamérica tiene que mandarla, tiene que manejarla, porque Asia, Asia no va a poder. De hecho, se sabe que Asia este año no va a crecer más en intensivos. Y en uno de los trabajos se habla de una serie de variables, que aquí yo las muestro. Y lo más importante es esta. Menor tecnificación de Ecuador frente a Asia. Ecuador, la productividad por año, es similar a la India, por año, no por hectárea. El uso de la tierra, el agua y la energía es similar en Ecuador a Indonesia. El agua dulce, que se usa para la fabricación de piezo, no difiere entre áreas, entre Asia y Latinoamérica. Pero el consumo de energía es mayor en países asiáticos. Y el mayor uso de la harina y aceite de pescado es recurrente en Ecuador. Es decir, de alguna manera se usan alimentos de más calidad, donde hay más harinas de pescado y aceites en Latinoamérica que en Asia. El mayor tamaño de los estanques de Ecuador frente al de Vietnam y la profundidad de los estanques de Ecuador es menor que los de Vietnam, que es de mucho mayor volumen. Y esto en general, el camarón es similar al pollo en proteína cruda comestible, pero es más eficiente que cerdo y ganado en el uso de la tierra y el agua dulce, pero mayor en el consumo de energía. Hablo a nivel mundial. Entonces, ahora nos vamos a ir hacia intensificar. ¿Por qué intensificar? ¿Qué necesidad hay de intensificar? En general, suele ser por recursos limitados, ya sea por agua, ya sea por superficie, ya sea porque quieres optimizar en tu parcela y producir más. Y de alguna manera, aquí tenéis ejemplos de por qué, por ejemplo, en Perú tenemos un rango de temperatura, una caída de temperaturas muy brusca hasta mitad del año. Para nosotros es más fácil intensificar que comprar este areaje porque no hay disponible. Intensificar con invernadero te ayuda a controlar la temperatura, pero te ayuda también a que dices, bueno, pues tengo que generar más volumen porque el invernadero cuesta también. Y en Guatemala, que es un país vecino vuestro, tenéis el mejor ejemplo de intensificación modelo asiático. ¿Qué factores consideramos clave? Para mí el más importante es capacidad de carga. Hay diferentes capacidades de carga. Hay física, productiva, ecológica y social. Ahí pongo un poquito el resumen de todo, pero todo influye en el cultivo intensivo o en el semi-intensivo. Pero nos vamos directamente a la productiva. Bueno, al final es qué población puedo yo meter en un área, en una superficie y mantener un crecimiento óptimo con unos costos que sean buenos. Bueno, ¿qué común tienen los sistemas intensivos? Bueno, tenemos un balance de masa estricto. Esto se da también en los cultivos semi-intensivos, pero mucho más en la intensificación. El tratamiento de agua de entrada y de salida, es decir, podemos tomar agua, no puede ser bruta, en general tiene que ser tratada, ya sea mecánicamente, químicamente, etc. Y el agua de salida. Por ejemplo, en Perú tenemos sistemas de tratamiento para las aguas residuales. Hay tres etapas. Una etapa de anoxia o sedimentación y después una de aeróbica con probióticos y una etapa final previa al vertido. Si no, no se puede producir intensivo, porque estás contaminando realmente. Después hay un diseño y una ingeniería mucho más elaborada. El sistema de aireación, la forma de las piscinas, la estructura de invernaderos, etc. Y hay una menor dependencia de los factores climáticos. En el caso de Perú, por ejemplo, intentamos separarnos un poco del frío con el invernadero. Es un ejemplo básico. ¿Dónde hay que apuntar cuando hablas de intensivo? Para mí, mi opinión, igual para el semi también se cumple, pero donde juega un papel crucial son estos dos temas. Balance de masas y tasa de crecimiento. Balance de masas es sencillo, ¿no? Al final la masa ni se crea ni se destruye, la energía pasa lo mismo, pero yo tengo que tener claro mi sistema, qué voy a procesar, qué me va a entrar en ese sistema y qué va a salir y qué se va a generar. Y después, por otro lado, es la tasa de crecimiento. Aquí tenemos un tema muy importante. La K es donde llevamos a la mayor carga. Nosotros tenemos un cultivo, vamos a ir creciendo y va a llegar a una curva o estabilidad. Si yo paso de esa capacidad de carga, el sistema se cae. En el semi-intensivo lo pasa, se ven las garanjas de camarón, pero también se ve muchísimo más significante en el intensivo o superintensivo. Ahí tenéis, bueno, un balance de masas. Mása entrante, hay un proceso, hay una masa saliente. Entrada menos salidas, es la acumulación en el sistema. Pero ahora viene, ¿cuál es el mayor input que hay en el sistema? Yo puedo sembrar aquí densidad, pero el mayor input del sistema es la alimentación. Eso lo tenemos todo claro. Y el mal manejo de la alimentación es la madre de todos los problemas. Es la madre de los problemas en el cultivo semi-intensivo, pero en el intensivo es la peor. O sea, es un desastre. Entonces, la elección suprema es clave. Perfil nutricional, calidad de ingredientes, características físicas y organolécticas, atractabilidad, estabilidad y sostenibilidad. Es decir, no me sirve de nada que al final me ofrezca un alimento que es muy caro y no va a ser sostenible en el tiempo. Yo quiero seguir produciendo a largo plazo. Es decir, la dieta en el intensivo es clave. La elección correcta. Sistemas de producción intensivos. Hablo solo de camarón, ¿vale? Solo de camarón estamos hablando. Aquí hay de la fuente que yo saqué de David, gran amigo, y bueno, pues se distribuye. Hay como cinco generaciones, digamosle. Extensivo, semi-intensivo, lo que tenemos ahora mismo la mayor parte en México. Intensivo con liner, súper redondo, lo podemos llamar. Y después lo que sería el indoor, el RAS, recirculaciones. Proyectos más pequeños, pero altamente intensificados. Nosotros nos vamos a centrar en la generación 3. Voy a hablar solo un poquito de este y este, pero el caso es de este. ¿Por qué? Porque la generación 3 es el cultivo intensivo de camarón más extendido en todo el mundo, principalmente en Asia. Y lo poco que hay en Latinoamérica también es generación 3. Es decir, lo que tiene Guatemala, lo que tiene Perú, lo que tiene Brasil, es generación 3. Y lo vamos a poder ver ahora. ¿Qué destaca esta generación 3 de tanques superintensivos, sistemas superintensivos? Densidades variables, que pueden ir desde 80 a 300 animales por metro cuadrado. El tamaño del estanque viene a ser como de lo mínimo mil metros cuadrados pequeños, hasta un máximo de 0.5 hectáreas, es decir, media hectárea. El recambio de agua es muy variable. Hay gente que está trabajando con poco recambio de agua en intensivo, pero puede llegar incluso hasta el 20%. Líneas de larva suelen ser líneas de crecimiento rápido. Es lo que se ha implementado generalmente en Asia. Hoy en día, ya lo explicaré después, hay una tendencia a buscar más tolerancia y más resistencia a las enfermedades. La productividad se mueve entre 10 a 45 toneladas por hectárea. Ya depende de qué zona o qué país puede hacer más o menos ciclos, pero por corrida más o menos son de 10 a 45. El alimento predomina el extruido y alto porcentaje de proteína. ¿Se puede hacer con peles no extruido? También se hace intensivo con peles no extruido, pero la tendencia es al extruido. Uso de alimentadores automáticos es esencial. El tema del toilet, es decir, poder recoger los sólidos. La aireación se mueve entre 12 y 48 HP por hectárea. El uso de liner puede ser total o parcial. Es decir, hay granjas en Asia que el fondo del estanque no se cubre. Solo son los taludes por el tema de la erosión que generan los aireadores y la corriente en el estanque. Pero quieren mantener el fondo de tierra. Es menos usual, pero todavía se ve. Ahora con la tendencia de aparición de la HP y otras enfermedades, ya casi todo el mundo intenta cubrirlo de plástico. Tratamiento de agua de entrada o también uso de recirculación. El uso continuo de probióticos, ya sean estrategias de simbióticas, biofloc, etcétera, pero es muy común. Y por último, ya depende de qué zona o qué país se trata más o menos la bioseguridad. Ahí tenéis una granja. Esta es una granja de intensivo en Tailandia. Generadores de brazo largo y string toilet en el centro. ¿Cuáles son los seis pilares principales de esta generación 3? El diseño de la piscina máximo media hectárea. Yo creo que por encima de media hectárea no se trabaja bien. Yo tengo algunas pozas en el proyecto en Perú de una hectárea y el rendimiento lo tengo mucho mejor siempre en media hectárea. Es más difícil de manejar. Y si falla, el error es mucho mayor. La forma cuadrada. Si es posible circular, pues sería, pero cuadrada es lo más estandarizado. Sifón central y plástico. Calidad de agua. Posible filtración mecánica, si la hay, o el uso de tratamientos químicos. Nosotros en Perú no usamos tratamientos químicos. No uso nada de químicos en la producción. Solo hago filtración mecánica. Y con la filtración mecánica da resultado. Lo que pasa, no muchos proyectos tienen opciones de filtraciones mecánicas con arena, puntas, pozos, etc. Correcto manejo y uso de la alimentación. Siempre alimentación automática y alimento de alta calidad. Niveles óptimos de oxígeno disuelto. Y el diseño correcto del sistema de aireación. Uso de larva, preferiblemente SPF, SPR o en su defecto, AP, crecimiento rápido. Eso es súper discutible, pero bueno, la tendencia es que poco a poco se está viendo más que se busca un SPF, SPR, que tenga resistencia o tolerancia, SPT. Y AP, no sé si conocéis el concepto AP, al final viene a ser un poquito agarrar animales de la zona, tú los limpias, generas tus líneas SPF con esos animales locales que hayan estado expuestos durante muchos años al medio y a las enfermedades. Y después un balance de bacterias benéficas positivo, probióticos, etc. Entonces yo ahora, generación tres, tamaño y forma de la piscina. Ahí la tenéis, cuadrada, sencilla. Aquí tenéis un poquito una rectangular. Esto es cuadrado todo. Cuadrado y sistema de aireación. El tamaño importa. El tamaño importa. Si la hacéis muy grande, una hectárea, dos hectáreas, yo ya la manejé y es complicado llegar a altas biomasas. Y los resultados son muy variables. Bueno, aireación y oxigenación. Bueno, si os doy por preguntar cuál es el, de esta tabla periódica, cuál es el que preferís, yo creo que todo el mundo dice el oxígeno. Eso no cambia. En el semi-intensivo se ve que necesita aireación o metes un tractor para airear cuando tienes bajada de oxígeno, pero en el intensivo ese uso es continuo y la demanda de oxígeno es continua. Influye directamente en la concentración de oxígeno, evidentemente influye en el estrés, al final influye en el crecimiento, en la mortalidad, influye en todos los parámetros de cultivo. Aquí hay que diferenciar una cosa bien rápida. ¿Qué es aireación y qué es oxigenación? Aireación es que yo voy a captar el oxígeno del ambiente, del aire, con cierta saturación baja. Oxigenación es que realmente voy a inyectarle oxígeno al sistema. Entonces es bien diferente. En camarón no se usa mucho oxigenación. Yo creo que va a ser un paso más. Por ejemplo, hay gente, en nuestro caso estamos haciendo pruebas ya con nanoburbujas, a gran escala, con proyectos de 250 galones por minuto, inyección de oxígeno líquido con Venturis o non-Venturis, pero en realidad la oxigenación se usa mucho en el mundo de los peces, salmón, cultivos más intensivos. Y la aireación es más usada en camarónicultura. Al final, realmente es una tasa de transferencia del gas, el oxígeno, a la fase líquida que es el agua. Con unos pocos detalles. Y bueno, en resumen, el parámetro más importante a la hora de la aireación, oxigenación, principalmente en la aireación, es la eficiencia estándar, o SAE, que al final te va a dar los gramos de oxígeno que tú apartes por cada kilovat de energía consumida. Y todos los sistemas de aireación se basan en eso y se hacen cálculos. Este es un cálculo de Boyd en el 87, ya es antiguo. Esto ya ha evolucionado, ha mejorado un poco, porque evidentemente las tecnologías van cambiando, sobre todo el sistema de manguera porosa o como se le llama. Pero se mantiene más o menos de ese orden. ¿Qué te hace la aireación? De alguna manera desestrictificar la columna de agua, que no se te forme una termoclina, es importante. Cuando tú trabajas con la aireación, tienes que tener en cuenta también el balance de producción natural en la poza. Si tienes una poza que tiene una concentración de algas altas, que pasa en los intensivos, pues evidentemente tienes unos picos de oxígeno fuertes durante el día, pero en la noche tienes picos de caída de oxígeno brutales. Por eso hay que intentar buscar un balance más acorde y la aireación que vaya un poquito encaminada a mantener ese balance. Pero siempre hay que tenerlo en cuenta. Aquí tenéis prácticamente entre el día y la noche cómo varía el oxígeno en una poza donde hay una predominancia de fitoplasto. Yo no sé por qué, pero esto funciona. O sea, el sistema que más funciona y más implementado es aireación de paletas y o mezclado con manguera porosa, con blower. Cualquier tipo de blower, mientras que esté todo bien dimensionado y calculado, es lo que funciona. Yo le pido a nadie que haga más inventos porque esto funciona. Definitivamente. ¿Airador de paletas solo o paletas con mangueras? Solo manguera difusora o blower no se recomienda en el engorde. Yo solo estoy hablando de engorde. No estoy metiendo tema de precrías o maternidades porque yo creo que aquí sabéis más que yo de todo eso. Yo tuve compañeros trabajando conmigo en Nicaragua, eran mexicanos en el 2010-2012 y aprendí muchísimo del uso de manejo de maternidades. Y bueno, ahí sí, en larva o juveniles, solo manguera porosa es súper eficiente y funciona, no hace falta meter paletas. Pero en el engorde sí hace falta meter paletas, principalmente porque tú necesitas concentrar los sólidos en una parte de la piscina. Lo mejor en el centro, para eliminarlos. Ahí tenéis ejemplos de aeradores de paletas. Bueno, pues hay de muchos, de un HP hasta 16, de brazo largo. Esta en la SAE se mueve entre 0.9 a 2.2 kilos de oxígeno por kilovat. Se estratifican, oxigenan y concentran sólidos. Y se mueven entre, se trabaja bien entre profundidades de 1 a 1 metro 20 de profundidad, máximo. Máximo 1.40. Hay gente que lo ha usado en pozas de 1.60, pero tienes que poner mucho más aireación para que el sistema fluya. Y bueno, aquí tenéis Tailandia, aquí tenéis un modelo israelita de motor en vertical con reductora, el modelo típico que se vende en todos lados, chino. Y bueno, yo saco este dato clave que es 400 kilos de biomasa por un HP. De promedio es eso. Si tú recambias más agua, pues evidentemente puedes cambiar y si tienes menos agua, pues varía. Pero 450 kilos es una referencia bien interesante. ¿Hay más sistemas de aireación? Sí. O sea, han salido muchos, ¿no? Este tipo que es un poquito la copia de lo que se hacía en Estados Unidos, que después se engancha un tractor. Y bueno, pues son tuberías perforadas que oxigenan, que eran corrientes, sí. Pero por algún motivo no llegan a extenderse. Al final, el que acaba extendiéndose sigue siendo este. Y si lo hace todo el mundo, es por algo. No es que me salga una cosa y la otra, si es que se ha extendido por todos lados. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Aquí tenéis una poza donde sin poner la aireación, manteniendo el agua clara antes de sembrar y de fertilizarla, veis que sin aireación, cómo se van quedando los sólidos en distintas partes de la piscina. Manguera difusora, manguera porosa o aerotube. 2.5 kilos. Varía mucho, depende de qué proveedor y varía mucho, depende de qué blower se usa. Ahí cambia, hay un abanico súper amplio. Pero bueno, en resumen, tenemos que hay distintas formas de instalarla en la piscina. Hay distintos tipos de blower. Aquí tenéis root blower, de turbina. Y bueno, aquí tenéis una piscina solo con manguera porosa. Distintas formas de hacer parrillas. Y de promedio, pues, de 4 a 6 metros cuadrados por cada 1 metro de manguera. 1.5 a 2 kilovatts por cada 50 metros de manguera. Y un metro de manguera de promedio por cada 10 kilos de biomasa de camarón que voy a tener en la piscina. Va a variar un poquito, depende de la talla del langostino o el camono, si es más talla o menos talla. Aquí tenéis un sistema bien interesante y lo estoy instalando ahora en Perú. Que bueno, la idea es que esas patitas te mantienen, que evidentemente un tema importante de las tubas es que no puedes estar en contacto con el suelo, con el fondo. Porque si se ensucia, empiezas a taponarse. Y entonces se mantiene un poquito más elevado siempre. Ahí veis los ejemplos. Pero este te ayuda a que cuando vas a limpiar la piscina, los residuos no se queden acumulados en cada una de las parrillas. Y sea más fácil la limpieza. Bueno, ahí tenéis un poquito la disposición típica de airadores de 2 HP, 4 palas. Esto tenía en town prácticamente en Indonesia. Es uno de los proyectos más grandes del mundo de intensivo y fue muy novedoso. Trabajaba mucho la bioseguridad y trabajaba pues airadores de paletas de 1 o de 2 HP. Al final la disposición que tenemos es una disposición romboidal. Ves aquí como tira hacia el centro, aquí hacia el centro y los extremos solo en pared. Y después creas un pequeño rombo en el medio que puede ser airadores de 2 HP o de 1. Yo los tengo de 1 y el resto de 2. Pero este es un ejemplo de disposición de airadores en Guatemala. Igual tenemos nosotros en Perú. El sistema así funciona. Y aquí tenemos un ejemplo diferente, ¿no? Es Tailandia y tienes airadores de brazo largo, pero a la vez te ayuda de manguera porosa a lo largo, alrededor de toda la poza. La idea de esto es que, bueno, el oxígeno realmente te lo está aportando la manguera porosa, pero cuando quieres concentrar los sólidos los arrancan los airadores. Si tus oxígenos bajan, arrancan los airadores también. Y aquí tenéis un ejemplo también de Asia del uso de manguera porosa que está bastante extendido en la zona de alimentación. Donde vas a alimentar, donde está el camarón comiendo, solo ahí ponen manguera porosa. Y aquí tenéis un poquito las distancias, la profundidad a la que llega, etc. Bueno, esto es una lámina esencial. Nosotros tenemos, por ejemplo, en Perú un centro de monitoreo. Arrancamos y paramos todos los airadores desde el centro de monitoreo y se controla si hay un airador fallando o si un airador consume más energía de lo que normalmente debería de consumir. Si no limpia los airadores y no le hacen mantenimiento, de nada sirve buscar un airador que sea eficiente, que te cueste más caro, si después de la eficiencia la estás perdiendo en el uso. Aquí tenéis un parámetro conocido que se llama backplash. Y es muy fácil, vas a una poza y tú ves, cuando ves que el agua del airador no va hacia adelante, sino salta un poco detrás de él, ese airador está mal posicionado. O tiene mucho peso o está entrando mucho las palas en el agua. Por tanto, su consumo es mayor. Y en manguera porosa pasa un poco de lo mismo. Al final hay que sacar el cepillo y hay que limpiarlas. Aquí tenéis un ejemplo, si tienes una manguera con fouling y está sucia y una limpia. Aquí tenéis el mismo ejemplo. Tamaño de la burbuja, mucho menor la limpia, por tanto más transferencia de gas al medio, al agua. Y aquí, sin embargo, parece que hay mucha más burbuja, pero el oxígeno transferido al agua es mucho menor. Otro tema importante es el toilet, que yo creo que habéis escuchado mucho hablar ya de ello. En intensivo es esencial. Ha crecido mucho en los últimos, yo diría, cuatro años o cinco años. Antes eran planitos, ahí os enseñaré unas fotos. Como norma general, 10% del área, 25% de pendiente promedio. Y bueno, cuanto más profundo, mejor. No en todas las granjas se puede hacer algo muy profundo porque el nivel esferático es alto, etc. Pero cuanto más profundo, mejor. Se suele usar o por sifón o también se suele poner una bomba sumergible para extraer los sólidos, los restos. Aquí tenéis claramente un swing toilet que no tiene mucha pendiente, que no va a ser muy efectivo y aquí tenéis uno que con diferencia es mucho más efectivo. Aquí tenéis ejemplo de swing toilet, incluso con pozas grandes, de más de dos hectáreas. Aquí con bomba, bastante más efectivo. Y aquí, pues, modelos más viejos. Este lo hice yo en el 2010, para que veáis. A mí no se me ocurrió hacer un swing toilet así, hace diez años. Pero aquí tenéis un ejemplo. Esto es Perú hoy. Así tenemos nosotros el diseño en Perú. Yo estoy trabajando en una granja que empecé a operarla hace dos años. Entonces, pues, agarré el coche a manejarlo como podía con lo que tenía. Pero funciona también. Lo importante es tenerlo al menos. Necesitarás más mano de obra para la limpieza, porque a veces tienes que meter a una persona a sifonear o a concentrar los sólidos, o meter más aireación, pero funciona. Y, bueno, el swing toilet no es solo ayudarte con el balance de masas, es decir, el alimento que te sobra, las mudas, los muertos, todo es información. En el intensivo, no es como en el semi-intensivo, que puedes pasar a atarrayas, hacer un promedio y calcular más o menos cuántos tienes por metro cuadrado. En el intensivo no hay ese sistema de control de biomasa. Entonces, tu mejor ojo, la mayor información la tienes en el sifoneo. Entonces, aquí tenéis ejemplos claros. Esto es en Perú, mudas de una poza. Aquí tenéis algunos camarones muertos. Esto es en Guatemala. Es un sistema que, bueno, de cada bomba va a cada estanque. Veis el diferente color de agua. Allí ya puede el técnico tomar nota. Pues aquí tienes una concentración posiblemente más fomentada de diatomeas. En el otro, más verde, más problemática. Y puedes ver los restos de mudas. ¿Veis? Un montón de mudas. Esto es en Perú. Camarón muda muchísimo. Y cuanto más crece, más rápido y más muda. O sea, tenemos una persona prácticamente recogiendo mudas todo el día. Y, bueno, el sistema no tiene por qué ser muy sofisticado. Lo importante al final es que vayas a un sitio donde lo puedes recolectar y ver qué hay. En Asia, mucho más que en Latinoamérica, los pocos que hacen muy intensivos, allí prácticamente te cuentan la muda una por una. El langostino, el camarón, uno por uno. Son súper metódicos para eso. Alimentación automática. Bueno, me llama la atención yo estando estos días hablando y viendo el tema de alimentadores automáticos que no se haya extendido todavía tanto en México. Yo empecé a trabajar con alimentación automática en el 2006. Luego ya empecé a trabajar con alimentación con hidrófono en el 2017. Y hoy, por ejemplo, en Perú, que tenemos algo de granjas semi-intensivas, todo es con alimentación con sónico, con sistema de hidrófono. Y la mejora en crecimiento y en conversión es sustancial. En intensivo no usamos sonar. Todavía las casas de alimentadores automáticos no han desarrollado, ni siquiera a Q1 todavía, un sistema de sónar que pueda funcionar en intensivo a densidades por encima de 100, 120, 200, 300 camarones por metro. Hay un ruido de fondo que generan los aireadores que no te permite mantener el sónar que te dé una lectura real. Entonces usamos simplemente los alimentadores mecánicos con un timer. Tú seleccionas el timer y sabes más o menos el alimento que está tirando. Uso de alimentadores sin hidrófono, dos alimentadores de promedio por piscina de media hectárea. La ingesta es prácticamente 18 horas, incluso 20 horas de comida repartiendo durante todo el día. Y la revisión la hacemos con charolas. Aquí en este caso en Perú usamos tres charolas. Nosotros, por ejemplo, no ponemos un poco de alimento y para ver después lo que queda a las dos horas. Sin embargo, el alimento va tirando el alimentador. Y ellos siempre vamos chequeando cada dos horas cuánto alimento hay que no se ha comido. Y ahí hacemos un promedio, una valoración. Es un sistema bastante eficiente. Nosotros en Perú, por ejemplo, yo alimento al libitum. Para mí lo importante es crecimiento. Yo no escatimo en el factor de conversión. Yo saco unos 75, unos 80, unos 85. ¿Podría bajar a unos 60? Puede ser que sí. Pero mi costo por el inductor y por la inversión es mucho mayor mantener el camarón más días en la piscina. Entonces somos muy agresivos con la alimentación. La disposición de los alimentadores. 18 metros de promedio del talud. 80 centímetros a 60 centímetros del nivel del agua. Consideraciones, capacidad de carga del sistema, la ubicación, el control y la programación. Y bueno, aquí tenéis un ejemplo que... Esto es de Akiyama, pero de promedio he puesto solo tres tamaños de pellet. Según qué alimento estéis usando en el alimentador automático, va a lanzarlo más lejos o más cerca. En intensivo, en semi-intensivo es importante, pero en intensivo mucho más. Si tú lanzas el pellet y que te llega casi al centro de la poza, lo estás tirando. Entonces hay que ver cómo regular eso. Hay que tener... La distancia de la parcela es muy importante. Este es Perú. Es una poza que estamos probando también con tres alimentadores automáticos por prácticamente media tarde. Y lo que veis el halo en el plástico, o sea, no es... Al principio creía la gente que era el camarón que estaba comiendo y se ponía ahí loco y lo veías desde el cielo. Es realmente los aspersores, el alimento a veces sale disparado al techo y va quitando la condensación que se genera en el techo con la humedad. Entonces lo que estáis viendo ahí es la pérdida de condensación cuando el resto del plástico está con agua concentrada. Pero se ve el halo perfectamente, es bien interesante. Este mismo halo es el que se supone que en el agua se espraya el alimento. Y el uso del timing o programación para el alimento es básico. Mira, esto es de la revista Aquaculture de octubre del 21, es bastante reciente. Aquí veis cómo lanzan el alimento en un área. Tres tipos de alimentadores diferentes. Uno más heterogéneo, más concentrado, otro un poquito más... Con dos alos un poquito más marcados y otro totalmente disperso. En el intensivo no nos importa mucho porque estamos trabajando con aireación. Entonces que caiga un halo o se generen dos halos, al final el peles cae rápidamente, la corriente lo distribuye y el langostino lo coge en la columna de agua. Pero en el semiintensivo es súper importante que el halo que os genere el alimentador sea así. Porque sí que el peles va al fondo y creéis que esté bien distribuido. Mejor que genere dos halos. Y aquí tenéis distintos sistemas de lanzadores. Hay muchos en el mercado. Para mí el más eficiente, el más duradero es este. Y te busca un ángulo prácticamente de 45 grados porque está demostrado que la longitud máxima que lanza es si un proyectil sale con un ángulo de 45 grados. Y bueno, aquí tenéis que hay que hacer mantenimiento. El pelet acaba rompiendo el acero de tanto desgaste. Si está mal calibrado, pues tienes que se te acumula debajo del alimentador. Alimentos con mucho porcentaje de humedad afectan a los alimentadores automáticos. El alimento, si lo tenemos mal estocado en una zona donde absorbe humedad, nos va a afectar en la alimentación automática. Y bueno, es muy usual poner una red. Aquí hay alimentadores automáticos que tienen su rejilla para que cuando vuelques el pelet ya directamente lo aplastas y no quedan esos grumos que te van a afectar con el lanzador. Y este es un ejemplo de cultivo en tanque redondo que evidentemente las distancias son menores y entonces el halo que lanza el alimentador ya no llega a 15 metros, a 12. Se queda entre 6 y 9 metros. Un metro cuadrado de bandeja testido o charola. Más o menos tiene que ser profunda. Tiene que tener sus patitas para que esté asentada en el fondo, en el intensivo. Y este es un dato bien interesante de César Molina y Manuel Espinoza, un trabajo que se ha hecho. Que bueno, aquí veis dietas diferentes y la homogeneidad del pelet de dietas diferentes. Esto afecta a la alimentación automática y afecta mucho el intensivo. No tanto al semi, pero afecta mucho el intensivo. Entonces veis que la dieta, creo que era la dieta D, la homogeneidad que tiene la campana de Gauss es súper estrecha y sin embargo tenéis otras dietas que es súper amplia. Es decir, que en un tamaño de pelet te puedes encontrar muchas medidas diferentes. Que tú a ojo no lo vas a percibir, pero sí que el alimentador automático lo va a percibir. Y lo que lanza de lejos el alimento. Resumen, esto es en Indonesia, es uno de los cultivos intensivos más fuertes que hay. Es una piscina pequeña, mucha aireación, manguera porosa, paletas. Tiene un sistema de swing toll es diferente, pero es eficiente, pero el costo de construcción es mayor. Al final lo que tenemos es como una casa. Hay que pensar que el cultivo intensivo es como una casita. Tienes un salón, tienes un baño, tienes un comedor. El langotino tiene que estar destruido, pero no va a estar metido necesariamente en el baño, donde están todas las heces, los restos de mudas, los muertos, etc. Hay que sacarlo de ahí. Entonces el alimentador tiene que estar en una zona de alimentación, que es el comedor, el baño tiene que estar en el centro, que es el swing toilet, y el resto de la piscina es el salón, a moverse y a dar vueltas. Un poco el ejemplo. De esta manera se baja el estrés y evidentemente la productividad mejora. Fuente de larva. Bueno, aquí están casi todos los players que hoy en día hacen o producen larva SPF, SPR, como queramos llamarles, las diferentes que hay. Hay muchas en el mercado. Asia usa esto. Latinoamérica no, y en intensivo yo en mi caso no, por ejemplo. He hecho algunas pruebas, pero no. La idea es que el SPF se buscaba crecimiento exponencial, pero con el tiempo se ha visto que incluso Tailandia o Indonesia o Vietnam necesita un animal un poco más tolerante o más resistente a las enfermedades, porque vienen nuevas enfermedades y al final los proyectos no andan. Probióticos, esencial para semi-intensivos, pero mucho más en intensivo. Y yo recuerdo que trabajan las 24 horas al día, tú te vas a tu casa y ahí siguen trabajando. Entonces, el uso de probióticos es esencial. Lo que tenemos que tener en cuenta es que hay una ecología bacteriana en el medio que cuando nosotros intensificamos el cultivo, empezamos a producir y metemos alimento, esa ecología bacteriana se desbalancea. Tenemos que volver a balancearla y para eso el uso de, por ejemplo, EM o distintos probióticos. Los más comunes son bacilos subtilis, bacilos megaterium y paracocus pantotrofus. Trabajo de fondo y trabajo de columna de agua. Casi todos los probióticos traen lo mismo, pero unos en más o menos concentración o cepas que se mantienen mejor en tu medio de cultivo que otros. Pero sin bacterias, sin probióticos no hay acuicultura de camarón. ¿Hay peces de acuicultura que se trabaja sin probióticos? Sí. Pero están vacunados. Pero en camarón hace falta probiótico. Entonces, ya saliendo de la generación 3, os cuento un poco de la generación 4, que son tanques circulares. Pues se mueven entre 500 a 1000 metros cuadrados. Se busca más de 50 toneladas por hectárea de productividad. Pues hay distintos diseños del muro, de cómo hacerlo, más caro, más barato. Esto es un modelo, esto viene influenciado de los primeros modelos de tanques circulares que se hicieron en Japón para el Japónicus. Fueron exportados a Australia y Australia al final los exportó a Vietnam. Y Vietnam está usando esto más que nadie, pero mucho más barato. Y esto es un pequeño camaronero que tiene su tanque de precría y su estanque de engorde. Es un sistema que está expandiéndose mucho en Vietnam porque son pequeños productores y no tienen mucha área y quieren aumentar productividad y montan esos estanques. La inversión es mucho mayor, eso sí. Y el resumen es que tienes un sifón mucho más eficiente y claro, ya estás saliendo del estanque cuadrado de la generación 3 y te estás metiendo en un estanque circular. Generación 5, el RAS. Solo voy a comentarlo por encima. Esta noticia salió ayer en The Fishside, una nueva granja RAS en el Reino Unido. Estas son las empresas que han empezado a hacer proyectos RAS. Algunos le llaman RAS pero es realmente Bioflop. Pero son proyectos inline en ciudades, en Europa, en Estados Unidos. Pero hoy por hoy está bastante parado. Hay mucha inversión y se están haciendo cosas. Sí, aquí tenéis en Asia tres de los grandes que van a invertir fuerte. Pero si os fijáis, la producción que hay para RAS o que se espera ver comparado con las producciones mundiales, no es nada. Y por ejemplo, el caso del CP, Robin McIntosh en el proyecto en Florida esperaban productividad de 10 kilos por metro cúbico y parece que están a 5 kilos por metro cúbico. Es decir, el RAS es agua limpia, pero el Banamey necesita bacterias benéficas positivas que le ayuden con su hepatopáncreas. El vibrio en el RAS también se cría muy rápido. Entonces, tienen problemas con vibriosis. Solo es comentarlo por encima. Esto viene del reporte de Land Based Aquaculture que se publicó este mes pasado. Y bueno, os cuento solo por encima. No sé cómo voy de tiempo. ¿Cómo estoy de tiempo? ¿Sí bien? Marinasol. Bueno, Marinasol es un proyecto en Perú. Aquí tenéis granjas en la costa con invernadero, el laboratorio de larvas y una de las plantas de proceso. Tenemos tres, dos de ellas están operando. Estamos en la región norte de Perú, prácticamente frontera con nuestros vecinos ecuatorianos. Tenemos un clima muy parecido, un poquito más frío, porque hacia acá ya empieza a sentirse más una corriente fría. Nosotros tenemos el laboratorio por aquí, ya es mucho más frío que si estás en la zona del Guayas. Pero bueno, es un clima bastante agradable para vivir, para el camarón en la época fría, bastante complicado. La empresa es 100% de capital peruano, está integrada verticalmente, tenemos 1.200 hectáreas de cultivo. Yo el año pasado cerré todas las hectáreas de cultivo semiintensivo, porque tenía unos costos altos cuando llegué, y empecé a reabrirlas a final de este año, la mitad, 750 hectáreas, para volverlas a producir. Yo realmente me quedé operando solo con 135 hectáreas de cultivo intensivo, y estamos produciendo de promedio 3.6 ciclos al año, en algunas granjas conseguimos 3.8 ciclos al año, pero de promedio estamos con 140 toneladas por hectárea por año de productividad. Las dos plantas de proceso nos dan una capacidad de 140 toneladas al día, y el laboratorio tiene una capacidad de 180 millones, y ahora vamos a ampliar a 300 millones, porque como estamos reabriendo las granjas semiintensivas, pues voy a tener algunos picos de necesidades de la agricultura, y vamos a aumentar a 300 millones. Nosotros prácticamente en las 135 hectáreas, para que tengáis una idea, yo siembro y cosecho todos los meses 40 hectáreas, de promedio 35, 42, 38, pero de promedio 40 hectáreas, y las vuelvo a sembrar. Estamos con las certificaciones, ahora recientes frenos de SIA, SC, BRC y BAP. Y bueno, nuestras granjas intensivas son generación 3, es lo mismo que tiene Guatemala, lo tenemos nosotros, pero solo que nosotros tenemos plástico, arriba porque tenemos temperaturas mucho más frías que Guatemala. El agua de entrada, principalmente, la granja más grande tiene 83 hectáreas, se llama Domingo Rodas, esa granja tiene agua de punta del mar, hacemos pozos, filtrantes como hace una hatchery en un laboratorio. Las piscinas promedio son de 5.000 metros cuadrados, liner de .75 milímetros, y todas son con invernadero, no hay ninguna sin invernadero. La aireación máxima a la que trabajamos, 40 HP por hectárea, sifón central, ya visteis alguna foto antes, y la predominancia motores de 2 HP, aeradores de 2 HP. Animales, genética ecuatoriana. Y el uso de precrías, desde PL12 hasta .8, 1.2 gramos. En la época fría, manejamos las precrías a menos talla, a .5, .6 los saco en 15 días, pero en la época caliente, puedo mantenerlos más tiempo, tengo menos problemas de mancha blanca. Y el uso de probióticos, usamos principalmente, diría yo, que el 60-70% es simbiótica, y el resto es aporte de melaza, para bajar amonios, y otros probióticos como EM, etc. Pero el 60% es simbiótica. Aquí tenéis una vista de un engorde de Perú, típico, ¿no?, con invernadero. Sistema de puntas filtrantes en el mar, aquí tenéis un ejemplo, estas son las estaciones de bombas, y cómo llega el agua después a los reservorios. Hay una piscina vacía, un Spring Toilet, podía ser mucho mejor, pero trabajamos con él, y un airador de 2HP. Uso de invernaderos para combatir mancha blanca. Nosotros tenemos mancha blanca. ¿Traigo larva ecuatoriana? Sí. No sé qué están haciendo los ecuatorianos, pero lo están haciendo bien, y la larva es buena, ¿no? El animal crece bien, pero sí que no viene limpio. Es un animal que no viene limpio de IHHNV, o de mancha blanca, o de vibriosis, etc. Entonces, la vibriosis, o el MS o HPND, y el NHP lo combatimos muy bien con la limpieza de fondos, buena oxigenación, y con el uso de probióticos y simbióticas. Pero la mancha blanca, la única forma de mantener la raya, en Perú, es con invernaderos. Aquí tenéis, bueno, la gráfica roja es 2020, pero bueno, irse a la 2021, que es casi más completa, estamos ya aquí en el mes de finales de noviembre, pues tenemos prácticamente, si fijáis, de enero hasta mayo, junio, temperaturas espectaculares, de 27, 28 grados. Con el invernadero, tenemos que abrirlo, pero mantenemos una temperatura sobre 30, más o menos, 30, 29 y medio, 30. En la época fría, la temperatura cae drásticamente. Tenemos dos climas muy marcados. Cuando baja la temperatura, porque viene de la época caliente a la fría y cuando de la fría pasa la caliente. Son los dos momentos en que la mancha blanca la sentimos más. Cuando el cultivo ya está más estacionado, con el invernadero se mantiene sobre 27 y medio, 28, por la temperatura del agua de 24, ¿vale? Pero tenemos impacto de mancha blanca. Hay pozas que, por el motivo que sea, la larva tiene una infección viral más fuerte, el técnico no ha manejado bien los parámetros, el oxígeno está bajo, o un blum de algas ha hecho que el oxígeno se caiga, hay mucho estrés y el animal, pues, la mancha blanca brota. Aquí tenéis un poquito, bueno, sabéis cómo se maneja el tema térmico con la mancha blanca. Esto está más que demostrado. Yo creo que México lo sabe. Y aquí tenéis cómo abrimos los invernaderos solo por los costados. Arriba se mantiene cerrado, se abre por los costados y corre el aire. La transferencia de juveniles o larva la hacemos con bomba, 100%. Sembramos en las precrías a 2.5 peles por litro. Comparado con aquí, es una densidad más baja. Y estamos saliendo prácticamente en 25 días en casi un gramo de promedio. Piscina de 1.500 metros por hectárea. Tengo airadores de paletas, pero ahora estoy metiendo también mix de airadores de paleta y manguera, ¿no? Manguera por rosa. Bueno, todo va por tubería. De promedio, un kilómetro y medio, porque tenemos precrías por zonas. Entonces, más o menos, es un kilómetro y medio máximo que tenemos que mover los animales de una precria a otra, de una preguera o no engorde. Aquí está el uso de simbióticas a gran escala. Pues, al final, pues, teníamos una pequeña área de nursery o de estanque de railway de la agricultura en uno de los proyectos. Pues, se prepara polvillo, se lleva por portina y se distribuye. Y, bueno, pues, aquí tenéis el color del agua espectacular, ¿no? Es un color marrón dorado. La simbiótica es un coloide, se mantiene en suspensión. O sea, te ayuda muy bien con el balance bacteriano en la piscina. Y una cosa importante, bueno, aplicamos de promedio 5 ppm por semana, perdón, cada tres días, tres días a la semana, y una cosa muy importante es que si la simbiótica o el polvillo o el fermento lo hacen mal, al final es un desastre. Lo que estás tirando es materia orgánica a la poza y lo que va a hacer es empeorar las condiciones. Y, bueno, estos son los resultados que tenemos. La densidad de siembra, 300 por metro, días de cultivo de engorde son 85, factor de conversión, 1,75, las toneladas por hectárea son 42, por eso hacemos 3.6 ciclos, salimos en unas 140, 150 toneladas en el año. Las toneladas por hectárea final, es decir, lo que se cosecha en 26 gramos, porque hacemos estos cuatro raleos, son 25 toneladas por hectárea. La sobrevivencia promedio, entre la época fría se mantiene un 68, la época caliente un 75, 73, pero de promedio un 72. El peso final de cosecha a la que nos vamos es 26 gramos, pero el ponderado, una vez hechos los raleos, en 11, en 15, en 18 y en 21, pues se queda un ponderado de 22 gramos. El incremento acumulado del periodo, es 2. o sea, del año, es 2.10 gramos por semana, pero nosotros tenemos en la época caliente de promedio 2.6 y en la época fría un poco más bajo, pero no por temperatura, sino porque el tener invernaderos te ayuda en que la temperatura no se baje tanto, pero si yo recambio mucha agua del mar, mi temperatura se baja a 24 aunque yo tenga un invernadero, entonces el porcentaje de recambio entre la época caliente y la fría es prácticamente la mitad o el doble. La cosecha la hacemos con bomba como hacéis acá, o sea, poca gente, 2, 3, 4 personas y los raleos lo hacemos con atarraya, ¿vale? Se hace raleo con atarraya en la mayor parte de las granjas. Si me dan a elegir entre raleo con atarraya o con bomba es preferible con bomba, pero no todas las granjas pueden. El raleo con atarraya te obliga a parar a iradores cerca de la zona donde vas a estar atarrayando. El oxígeno se baja, hay un desbalance y realmente tiene un 1% o 2% de mortalidad después de cada raleo en algunas pozas. ¿Vale? Aquí tenéis una muestra de, bueno, los van llenando y esto directamente pues va al camión, ¿no? Y estos son un poquito los resultados que, bueno, que estamos teniendo estos dos años y, bueno, aquí mostrarles de alguna manera, no sé si se ve bien, este es el 2019, yo llegué en el 2020, en enero, esto es 2021, hubo un año de transición, el año pasado con el COVID y todo eso, hubo muchas mejoras, pero para que dais un poco la diferencia de lo que hablaba yo al principio, la capacidad de carga del sistema. Si nosotros no balanceamos bien el intensivo, lo que el intensivo me puede dar sin estrés, sin que el animal se me muera, tenga problemas, estoy perdido. ¿En dónde ves la respuesta? En el crecimiento. Estos son crecimientos en el 2019, evidentemente en los meses cálidos crece mejor que en los meses fríos, pero si os fijáis ahora aquí está el ponderado total y compararlo con el 2021. Aquí estamos teniendo crecimiento del 40 al 40, 41% de la población por encima de 2.4 gramos. Es decir, tenemos pozas que crecen 3.2, 3.3 gramos por semana promedio. Entonces, este es un poco el desglose de todo. Evidentemente, en los meses fríos crezco más lento, pero no porque realmente la temperatura sea mala, sino porque a veces estoy obligado a cosechar antes. Si la mancha blanca me pega en 22, 23, pero quiero ir a 26, prefiero sacarlo en 22, 23. Por tanto, mi porcentaje de incremento semanal se ha bajado porque estoy yendo a tallas menores. Ese es el efecto que se ve aquí. Pero lo interesante es el crecimiento por semana. Hemos pasado prácticamente de 1.6 a 2.2 gramos por semana. ¿Y hacia dónde vamos? ¿Dónde estamos ahora? Bueno, este es un proyecto a, por cierto, tenemos granjas en oceánica que son 80 hectáreas y el resto son granjas estuarinas. Es decir, tenemos agua de estero con el intensivo. No es solo agua oceánica limpia y bondadosa. Tenemos cultivo intensivo en estuario con agua de canales donde vierten otras granjas de semio intensivo y los resultados ahí son mejores que en la granja oceánica porque el viento y el frío impacta un poquito menos. Este es un proyecto de 2 hectáreas, son 4 pozas de media hectárea y estos son resultados que hemos sacado este año pasado pasando de un 10% de recambio. El promedio de recambio que tenemos nosotros está entre el 8 y el 10. Hicimos una evaluación el año pasado pasando a entre un 20% o 18% de recambio y bueno pues se sembró un poco más de la cuenta pero aquí tenéis los números. Los números son que estamos con un costo de 2.88 dólares el kilo. El promedio del costo que tenemos nosotros en toda la empresa a 22 gramos con esos raleos y la cosecha final estamos en 3,10, 3,12 dólares por kilo. Ahí está incluido todo, depreciación, está todo, ahí no queda nada, todo se mete ahí y las productividades pues récord de 56 toneladas por hectárea, 48 toneladas por hectárea, 60 toneladas por hectárea a 30 gramos, 52 toneladas por hectárea y bueno me viene la cosecha ahora de diciembre que espero sacar también 60 toneladas por hectárea en este proyecto. Son solo 4 pozas y la diferencia es el incremento de porcentaje de recambio. En los demás proyectos ya estamos con un proyecto de CAPEX para incrementar el recambio. ¿Se puede trabajar con menos recambio? Sí, claro que sí, pero yo necesito mucho recambio porque trabajar en Perú en intensivo es como un partido de fútbol. Tienes el primer tiempo y el segundo tiempo. El primer tiempo son los primeros seis meses del año donde mi crecimiento es bueno y puedo sacar muy buen resultado y compensar los siguientes seis meses que son más sufridos por las temperaturas bajas. En la época caliente tenemos 43, 45 toneladas por hectárea promedio y en la época fría bajamos a 38, 37 más o menos. El ponderado son las 42. Y bueno, ahora estamos con un proyecto nuevo. Esto es una pre-cría trifásica con tanques circulares con aeración por arriba, paletas. Esto es un estanque de 200 metros cuadrados que iría a un sistema de engordes que son estanques de 800 metros cuadrados circulares. Es un proyecto piloto de una hectárea y es el modelo vietnamita. Vamos a probar y la idea mía no creo que vaya a producir más kilos por hectárea, quizás 200 toneladas por hectárea a año, pero mi idea es que el raleo que yo tengo en los 11 o 12 gramos eliminarlo. Entonces irme a un raleo que va a ser en 16, 17 gramos porque a los 11 o 12 gramos lo que voy a hacer es pasarlo a las piscinas de al lado. Entonces voy a subir el peso promedio. Peso final queremos llegar a 32 y peso promedio quedarnos en 26, 28 gramos. Esa es la idea. Y bueno, pues ahí está todo. Gracias. 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 Gracias.